Te aviso media hora antes de pasar por ti para ir a comer. Y son las 5 de la tarde, ya me desvestí, ya me puse la pijama, yo estoy con el chongo viendo la película. O sea, no es puntual. ¡Compá, ya está muerto! Paulina Mercado y Juan Soler, dos figuras queridas, compartieron un momento revelador en compañía de sus amigos Alexis Ayala y Cintia Paricio. Hay cosas que no me gustan, expresaron abiertamente. A pesar de ser una pareja sólida desde que confirmaron su romance en diciembre de 2022, la realidad es que Paulina Mercado y Juan Soler reconocen que su relación tiene sus matices. Su amor y apoyo mutuo han sido pilares importantes, especialmente durante momentos difíciles como cuando Paulina enfrentó la noticia de un tumor en la cabeza. En ese momento destacó la tranquilidad que le brindaba la compañía constante de Juan Soler en ese desafiante camino. Es una operación que, amor, sí me da miedo porque te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor y demás. Y desde que me enteré que has ido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso, compartió Paulina en una entrevista. A través del canal de YouTube Se Me Da Más, conducido por sus amigos, Paulina Mercado admitió que, a pesar de su solidez, su relación con Juan Soler no es perfecta. Reconoció abiertamente que hay aspectos del actor que no le satisfacen, especialmente su impuntualidad, una característica que ha sido motivo de desacuerdo entre ellos. Hay cosas que no me gustan de Juan Soler. ¿Qué no me gusta? Es actor. Evidentemente, los horarios nunca los aprendió bien. Es argentino, pero mexicano también porque sus cinco minutos pueden ser tres horas y te dice, vamos a comer. Señor, señaló la conductora. Paulina hizo un llamado a que Juan Soler trabaje en modificar este comportamiento, ya que su impuntualidad ha generado situaciones incómodas. Relató situaciones en las que, tras esperar, decide emprender otras actividades pensando que no saldrán juntos. Dan las cinco de la tarde, ya me desvestí, ando en pijama y ando en chongo y me escribe, amor, ya voy a pasar por ti. Amor, sí tienes que trabajarlo. Reclamó de manera sincera Paulina Mercado. Aunque Juan Soler inicialmente negó su impuntualidad, al final reconoció la situación, agregando. Estás diciendo cosas que la gente puede confundir. No me gusta de Paulina que me critique mi horario. A pesar de las diferencias expuestas, la pareja resaltó que existen muchas más acciones por las cuales se atraen y se gustan mutuamente, recordándonos que en toda relación hay contrastes, pero también hay espacio para el amor y la comprensión. Espera un momento, no te vayas sin antes ver cómo Galilea Montijo ventila la relación de Tania Rincón. La conductora no sabía dónde meter su cara y no conforme con regarla, remata con una frase que deja en evidencia a Tania. En el siguiente video te dejo todos los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!